Cuando cumples los 30, mi hermano, no eres más joven ni más viejo, deberías ser más sabio. Lo sufrido y aprendido a los 20, a los 30 potente, paga la cuenta y deja el cambio. Mira pa' adentro, mira pa' adentro, mira pa' adentro para sentirte contento. El hombre de 30 se va haciendo más duro, mira el tiempo perdido y mira el futuro. Ya no levantes lo de fuera y mira aquí adentro, pa' sentirse seguro y contento. Mira pa' adentro, mira pa' adentro, mira pa' adentro para sentirte contento. Mira pa' adentro, mira pa' adentro, mira pa' adentro para sentirte contento. Mira pa' adentro. Comprino, mira pa' adentro, mira pa' adentro. Mira pa' adentro, mira pa' adentro. Mira, mira pa' adentro. ¡Acapa!